El próximo 18 de marzo iniciará el curso de nivelación Preparatec, el cual permitirá a los egresados y estudiantes del colegio prepararse para rendir el examen de admisión en las universidades e institutos del Ecuador. Estuardo Ceballos, rector del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, indicó que existen 500 cupos gratis. Es un curso que prepara a todos los jóvenes que quieran acceder en el próximo periodo académico al sistema de educación superior, a que conozca la dinámica y también los contenidos de la evaluación. El desarrollo del curso se efectuará en las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Sáchila y tendrá una duración de 60 días distribuidas en cuatro semanas. Quienes deseen inscribirse aún están a tiempo. Deberán ingresar a la página web de la institución y llenar el formulario de inscripción con sus datos personales. Tenemos dos requisitos. La primera es la cédula de ciudadanía y en este caso el título de bachiller. Donde se puede inscribir, nosotros tenemos promocionando el link en las redes sociales del Instituto Sáchila, estando con Facebook e Instagram. Y es una plataforma SIGA en donde ellos tienen que hacer el ingreso de datos generales. Además del curso de nivelación, esta institución también brindará otra capacitación sobre la cultura de la nacionalidad Sáchila, llamada Saberes Ancestrales, la cual iniciará el 18 de marzo. Poder conocer más acerca de la cultura de nuestra nacionalidad Sáchila, en este también está habilitado, abierto al público para quien quiera conocer de este bonito proyecto que lo hemos llevado y en conjunto a nivel nacional con las otras 14 nacionalidades que tiene o culturas que tiene también nuestro país. Actualmente, los aspirantes a la educación superior se encuentran en la etapa de aceptación de cupos. Para el segundo semestre de este año, este instituto habilitará 1.600 cupos para que los estudiantes puedan postular.